Sí, el nivel es muy bueno en segunda división y la verdad que, bueno, nos cuesta un poco ahora adaptarnos un poco, pero empezamos bien en su tiempo y esperemos que los resultados sean mejores ahora. Lo estamos trabajando todos los días y, bueno, poco a poco irá mejor seguro. Sí, llevamos mucho tiempo trabajando lo mismo, tenemos las ideas muy claras y, bueno, estamos entrenando para que las cosas salgan bien luego en el campo y todas las semanas, pues, estamos trabajando mucho y duro para que el fin de, pues, podamos sacar buenos resultados. Sí, bueno, es etapa de formación, pero la verdad que estamos rindiendo bastante bien, estamos jugando bien, así que todavía nos queda poder aprender muchas cosas y poco a poco iremos mejor. Sí, cuando hay menos distancia entre el primer equipo de nosotros, pues, mejor. Estamos jugando contra equipos mejores, contra rivales que saben que jugaron hace poco en primera y cosas así, con jugadores muy buenos y, bueno, nosotros también estamos cerca y el nivel, pues, cada vez se acerca más al primer equipo, así que nos viene bien a nosotros también jugar en segunda. Bueno, siendo ejemplo, no sé, siempre se intenta ejemplos. Hemos tenido, pues, a Antoine, a Robin, que ha llegado más tarde y así, y al final, pues, gente que viene también de fuera, pues, vemos que en la Real se trabaja también con extranjeros y que la gente lo hace bien y que nos dan la oportunidad y a nosotros, pues, nos están dando ahora poco a poco y ojalá ser ejemplo de otros chavales que están viniendo de Francia o de cualquier sitio. Bueno, sí, Zaragoza, encima con la afición que tiene, pues, van a apretar, van a ser un equipo muy duro que yo creo que estará por arriba al final de temporada y, bueno, todos los años están peleando para volver a subir a primera categoría y, bueno, será un partido duro y esperemos sacar un buen resultado. Sí, así será, supongo, el partido y, bueno, estamos planteando en los entrenamientos, estamos ahora corrigiendo unas cosas y así y de cara al fin de semana y a ver lo que pasa y nosotros también hemos esperado para hacer un buen partido ahí.